Sí, pues estamos... pero ¿dónde está? En la casa de Caipis Impacto. Ah, sí. ¿En la que tienes la mano? Ay, qué lejos, olvídate. Pues nosotros, espérate, ¿dónde estamos? Un asco con la bolsa. No, 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 no. No, 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 no. Gracias. Gracias. ¡Aplausos! ¡Viva la búsqueda de la cumpleaños! ¡Viva! 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 600 kilos pesa es. 100 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 kilos pesa es. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!